Buenas tardes mis bellezas, ¿cómo están? Para todas las personas que de pronto no me conocen, mi nombre es Luisa Chimaz, bienvenidas a este canal de emprendimiento. El día de hoy les voy a dar 10 tips para emprender y no morir en el intento. Ustedes saben que yo ya llevo más o menos 10 años emprendiendo y pues hay algunas cosas que me parecen básicas y me parece fundamental que ustedes sepan a la hora de emprender, así que vamos a empezar de una vez con estos tips. El primer tip que te voy a dar es que inicies con un producto mínimo viable. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente nosotros digamos que podemos pensar como el producto de mi sueño sería así, así, de tal forma y resulta que cuando nosotros queremos empezar a cotizar ese producto, a fabricarlo, a buscar un proveedor, la forma en la que nosotros lo imaginábamos requiere o que mandemos a hacer muchas unidades o una alta inversión de dinero por los materiales, no sé, por cualquier cosa. Entonces, mi recomendación es emprender siempre va a tener algunos riesgos, siempre hay una posibilidad de que tu emprendimiento no funcione, así que lo que yo te recomiendo es que empieces con un producto pequeño, funcional, que no requiera demasiada inversión y que lo saques al mercado. Y de esta forma también el mercado te va a estar retroalimentando y te va a decir que le gusta ese producto, que no y a medida que tú vayas recuperando esa inversión inicial, pues vas haciendo las mejorías en el producto que el público te vaya pidiendo. Tip número 2. Puede que tú toda la vida hayas soñado, por ejemplo, con tener una oficina súper grande, con una secretaria, pero puede que estas cosas no sean necesarias al principio cuando tú estás empezando a emprender. Así que intenta empezar con costos reducidos, por ejemplo, intenta empezar, no sé, en tu casa o tener una oficina en un coworking y no contratar como personal que de pronto no sea vital para que el emprendimiento funcione. Así que intenta mantener los costos lo más apretados posibles, sobre todo cuando recién estás empezando a emprender. El tercer tip es que te enfoques. También conozco muchos emprendedores que empiezan por decir algo, no sé, a vender camisetas y llevan solamente, no sé, un mes, dos meses trabajando en este proyecto y de pronto no les está yendo también como espera o les está yendo muy bien, cualquiera de los dos extremos son válidos y entonces empiezan de una como, no, voy a vender accesorios, no, voy a vender pantalones y no, voy a hacer cualquier otra cosa. Entonces, obviamente tenemos que diversificar el negocio, pero creo que debes ir constituyendo líneas consolidadas, dedicarle tiempo suficiente y esfuerzo suficiente a algo que sea como tu producto principal y después cuando tengas esto ya muy consolidado y esté siendo muy rentable, pues abrirte a otras líneas de negocio pero inicialmente debes estar muy enfocado en cuál es como el objetivo principal o el producto principal de tu emprendimiento y no salirte de ahí. Cuarto tip, este es súper importante y es aprender a delegar, ¿por qué? De esto ya tengo un video completo que les voy a dejar aquí el enlace para que ustedes vayan a verlo, pero cuando los emprendimientos van creciendo nosotras tenemos que empezar a delegar todas estas tareas operativas pues que si bien son las que hacen que el negocio funcione, no son las que hacen que el negocio crezca, porque las tareas que hacen crecer el emprendimiento son las tareas o las funciones que son estratégicas, así que nosotros como líderes y cabezas de negocio tenemos que enfocarnos en la estrategia y en dirigir el emprendimiento y aprender a delegar todas esas funciones operativas que van saliendo, así que recuerden que para aprender a delegar y ampliar este tema les voy a dejar aquí arriba en los enlaces el video de cómo aprender a delegar adecuadamente. El quinto tip es que inicies pequeño y vayas escalando tu negocio y tus productos esto tiene que ver con lo que les decía ahorita del producto mínimo viable y es recordarles siempre que no importa lo juiciosos que estemos haciendo con el emprendimiento siempre existen posibilidades de que el emprendimiento fracase obviamente queremos hacerlo crecer pero esa posibilidad siempre va a estar sobre la mesa así que intenta iniciar con la menor cantidad de dinero posible para que en caso de que pierdas pues obviamente no sea una pérdida muy grande y a medida de que el negocio vaya mostrando sus resultados veas que tus productos o servicios si le gustan a la gente debes ir invirtiendo en el emprendimiento para que vaya creciendo. El tip número 6 es que siempre inviertas en tu conocimiento cuando tú eres emprendedor como cabeza del negocio entonces al principio, lo hemos dicho siempre te toca, no sé, ser responsable de absolutamente todos los procesos de llevar tus números de llevar tus inventarios de la parte legal o sea, tú al principio eres responsable de todo entonces, aunque más adelante lo ideal es que tú consigas como personas de tu confianza que dirijan las áreas más importantes de tu empresa siempre es muy importante que tú estés invirtiendo en tu conocimiento y te capacites en todos aquellos temas pues que son necesarios para sacar un emprendimiento adelante por ejemplo, yo no soy experta en contabilidad pero sí estudio contabilidad y tengo nociones básicas pues para que cuando a mí mi contadora me presente informes yo sepa de qué me están hablando los pueda interpretar pueda hacer preguntas coherentes entonces, esto con todos los temas que abarquen tu negocio estudia marketing estudia costos estudia impuestos estudia como todas esas líneas pues que toquen de alguna forma tu negocio y de las cuales tú sientas que debes tener conocimiento Tip número 7 utiliza la tecnología a tu favor por ejemplo, volviendo al tema de la contabilidad antes a uno le tocaba cuando estaba empezando a llevar como sus ventas en un cuadrito en Excel y digamos que los procesos eran más manuales pero ahora por ejemplo tú no necesitas tener así como demasiado capital para tener un software contable porque hay algunos software pues que están alojados en la nube que tú puedes pagar una contabilidad y ya igualmente por ejemplo con los CRM que son estos software para gestionar los clientes igualmente con las redes sociales utiliza siempre la tecnología a tu favor cada vez hay más tecnología automatiza todo lo que puedas automatizar por ejemplo yo te recomiendo siempre que tengas una página web porque la página web es como un asesor comercial que trabaja 24-7 que no hay que pagarle prestaciones sociales todas estas cosas entonces utiliza siempre la tecnología a tu favor y entre más tecnología tengas pues mejor el tip número 8 es que tengas una muy buena estructura de costos conozco muchísimas personas que tienen un emprendimiento y que pensaban por decir algo que su producto costaba 5 mil pesos y por eso lo vendían a 20 mil pero al momento de contratar una persona experta en costos o aprender de costos y sacar realmente cuánto están costando los productos o servicios pues se dan cuenta que costaba no sé 15 mil y que su margen ya es muy bajo en este momento o sea para mí esa es una situación súper crítica porque obviamente no le puede duplicar como el precio a un producto o servicio de un día para otro entonces yo te recomiendo que desde el principio aprendas a sacar los costos y tengas en cuenta los directos los indirectos los fijos los variables o que contrates una persona que te ayude a tener realmente los números claros para que no te equivoques poniendo el precio de tu producto o servicio y para que tu negocio sea escalable el tip número 9 es que te rodees siempre del mejor equipo posible cuando tu emprendimiento empiece a crecer intenta contratar un muy buen equipo que trabaje a tu lado paga buenos salarios contrata realmente buenos profesionales con experiencia en sus áreas porque obviamente esos van a ser como los brazos en la operación de la empresa y tú necesitas que las personas que tú contratas por ejemplo para comercial para logística pues sepan muchísimo más que tú tengan experiencia y vengan a traer como todo su conocimiento a tu empresa entonces siempre contrata buenos profesionales para que puedas delegar fácilmente y que tu equipo sea realmente de confianza y el último tip el tip número 10 que siempre se los doy me parece el más importante es que emprendan en algo que verdaderamente les apasione porque cuando empezamos a emprender normalmente trabajamos 24-7 tenemos muchísimas tareas o sea eso de que emprender para ser dueño de tu tiempo tu propio jefe olvídense de eso porque van a tener que trabajar más que nunca entonces busquen algo para emprender que realmente les apasione muchísimo y que no les dé pereza hacer que si tienen que trabajar un domingo lo hagan con gusto o sea busquen algo que los haga felices y después de que tengamos esta actividad detectada pues emprendemos ahí porque qué pereza uno dedicarle la vida a una actividad que no le gusta simplemente porque te va a dar dinero y listo mis bellezas este fue el video y yo espero de verdad que si están pensando en emprender estos tips los utilicen y les sirvan bastante y si este video les gustó no olviden suscribirse a mi canal y dejarme un comentario aquí abajo les mando un besito y si te va a dar dinero y si te va a dar dinero y si te va a dar dinero